5 Alimentos Prohibidos para Diabéticos Hay una serie de alimentos prohibidos para diabéticos que pueden ocasionarte serias complicaciones. Aunque no lo creas el abuso de muchos o la simple ingesta pueden agravar tu enfermedad notablemente. En consecuencia, a continuación te presento algunos de estos alimentos prohibidos. Recordando que el cuidado de la alimentación y la prevención son la clave para una vida saludable. Los 5 peores alimentos prohibidos para diabéticos e hipertensos. La diabetes es una enfermedad sumamente seria, sobre todo si se carece de control y cuidado. Esta condición puedes controlarla y vivir sin mayor sobresalto, con la condición de que evites algunas comidas y apuestes por adoptar hábitos saludables en tu vida. 1. Azúcar refinada. Si padeces de diabetes el primer alimento prohibido terminantemente es azúcar refinada. Cualquier tipo de alimento que la contenga en altas cantidades puede incrementar tus niveles de glucemia. Alimentos tales como, el chocolate, la miel, las mermeladas, los jugos enlatados, las gaseosas y otros más deben ser idealmente evitados o consumidos con suma precaución. El azúcar puede agravar seriamente la enfermedad, evítala a toda costa. 2. Frituras. Todos los alimentos fritos ocasionan varios problemas en el organismo humano, aumenta el colesterol, deterioran la circulación y puede ocasionar problemas cardiovasculares. Si se sufre diabetes no consumas alimentos fritos, pues no solo ocasionan el daño mencionado en el organismo, sino que estos se convierten en el cuerpo del diabético en azúcar. 3. Sal y derivados del sodio, moderación es la clave y si es posible la eliminación de este componente de tu dieta, inmediatamente te sentirás mucho mejor. Se dice que reducir al menos 50% del consumo diario de sal se podrían obtener beneficios de salud similares a los derivados de dejar de fumar. El uso de sal en las comidas es innecesario y su adopción es más que nada cultural. Los seres humanos comenzamos a usar sal para conservar los alimentos por más tiempo, pero con los avances modernos de conservación, esto ya no es necesario y en estos días la sal se usa utiliza básicamente como costumbre para dar más sabor a las comidas. Consumir sal en exceso se ha relacionado con muchos tipos de problemas de salud, tales como enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, osteoporosis y cáncer de estómago. 4. Grasas. Embutidos y yema de huevo, toda grasa que no sea magra es un alimento prohibido para diabético. Adicional a lo anterior debes evitar los embutidos a toda costa y las yemas de los huevos, ya que aumentan el colesterol. Alimentos muy grasos como el jamón, salchichones, salame, mortadela y chorizos deben permanecer al margen. También la mantequilla, manteca de cerdo, sebo y grasas animales en general aportan grasas no saludables al organismo, incluso no siendo diabéticos. 5. Harina blanca. Evita las harinas refinadas ya que son un alimento no permitido para diabéticos. Estas harinas están compuestas de carbohidratos que se absorben rápidamente por el cuerpo y provocan un aumento brusco de los niveles de glucosa en la sangre. Esto significa mantenerte al margen de las pastas instantáneas, empanadas, galletas, pizza, y otras masas similares otros. Si te gustó este vídeo, te invitamos a darle like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más vídeos. Gracias.